... ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh, tío! Joder, mano ¡Gol! ¡Dame, dame! ¡Claro, eh! ¡Manda, manda! ¡Manda! ¡Mira, mira! ¡Luis! ¡Luis! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, ARIBAS! ¡Porta arriba, eh! ¿Vale? Eeh, Harvey! Mira! Eh, tranquilo! Mira, abre! Ven, reco! Y ahora, en el cuerpo! A ver! ¡Venga! ¡Venga! Eh, eh! ¡Arvy! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Mais cagó! ¡Una buena, Jardín! ¡A un chiqui! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ey, para el juego! ¡Gracias! ¡Mira que pita, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Me entras, tío! ¡Ale, ale! ¡Que te queda todo! ¡Así! ¡Mierda! 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 ¡Ey, aeey! ¡Ey, aaaah! ¡Ey! ¡Ey, a caja! ¡Ey, a caja! ¡Ey, a caja! ¡Ey! ¡Oh, no, no! ¡Vamos! Tekstitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsits ¡Gracias! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡A mí, a mí! ¡Tensión, eh! ¡Tensión! ¡Fuera que veis! ¡Fuera que veis! ¡Fuera que veis! ¡Fuera que veis! ¡Vole, vale, vale! ¡Vole, vale! ¡Vole, vale!